Miguel Bosé vuelve a los escenarios y a la exitosa fórmula de Papito con una continuación que promete ser tan espectacular como aquella gira que le mantuvo ocupado durante tres años. Ya recuperado tras el respiro que supuso el discocardio, el artista revitaliza más clásicos de su repertorio porque, como cantaba Joaquín Sabina, uno de sus nuevos compañeros de dúo, no sobran los motivos. Era un concierto que funcionaba muy bien, que era muy rentable para todo entonces también dices, una cosa en la cual está yendo bien a tan bien a todo el mundo cuando las cosas no van bien. Caben todo tipo de sorpresas y si las ajenas lo permiten, en los conciertos podrían incorporarse algunas de las estrellas que han colaborado con él, incluidos los más recientes como Pablo Alborán, Dani Martín o Penélope Cruz en su estreno como cantante. Penélope canta estupendamente bien y sobre todo tiene mucha personalidad en su voz y tiene mucho gusto. Bosé ha diseñado así una auténtica fiesta en la que no faltarán grandes éxitos como Amante Bandido, todo ello hasta componer, dice él, la banda sonora de las vidas de casi cuatro generaciones. A pesar de lo difícil que nos lo ponen a todos, a los consumidores y a los de este lado, yo creo que va a ser un concierto, el concierto apetecible al que querer ir. ¡Gracias!